Siempre que voy por un pulque con mis jornales No es por nada el mejor de estos lugares Si quieres probar algo de petugas ancestrales Más rico tiene la tibia ni sepulquera De la más que el de la comarca minera Somos de aquí, del valle del mes vital Del que más terreno abarca como los que hacemos drag Venimos de ciclo, pero no del distrito Esto suene pero bien bonito Siempre andamos un miedo, y te andas para adelante Nuestras espalas resguardadas por aquel ciudad Es patinérmico, tamaño panorámico No tenemos que tener, si eres asmático Chicos problemáticos, del valle hacia las calles De mi barrio querido, que existía guana de Juárez Donde siempre quisimos, rodearnos de espinas Por eso sin nosotros castearle nuestra prima fina Vamos a hacer que suenen, de todas las esquinas Vamos a hacer que suenen, al día de tu cocina Siempre disfruto, de esta tierra de encargo Donde los mundos reventes encargo Es que canto, no es para tanto Dicen algunos datos, pues nunca se han manchado De mierda los zapatos Ya te cayó este ritmo original Parece, pero no, no es tu funeral Ya te cayó este ritmo original Indectamente desde el valle del mes vital Si se escucha, no quieres que lo griten Si se escucha, no quieres que lo griten Si se escucha, no quieres que lo griten Es que se escucha, no quieres que lo griten Representando desde el valle del mes vital Del centro del país Pueblo del destino Hasta que ya llegando Como no escucho, no gritan De vacunarse porque ya casar Es que sí conmigo decir que lo encarga Por la casa de la unidad Con un sorredor de ganas de años ancestrales Que va con mucho historia entre manos y si no pares Encerrarme y suelo Encerrarme y suelo Y salen sacándome Estirlo más y sangros musicales ¿Qué va con el sol? Las pepas que quemaron Láseramos el viejo Y el piso De un cerezo formado Ágname más churros Como luz para eso fue enleado Sueldo y panas a tus oídos Alme y corta sin tejado Si te vi Escucha el río mismo Ágate como más parte De este sagrado rito Ágate como más parte De este sagrado rito Ágate como más parte De nuestro sagrado rito Ágate como más parte Si se escucha o quieres que lo grite Si se escucha o quieres que lo grite 8, 4, 2, desde el aire me escute Si se escucha o quieres que lo grite Si se escucha o quieres que lo grite Si se escucha o quieres que lo grite Si se escucha o quieres que lo grite